Estamos filmando un campo de colonos. Vigorosa la planta hace. Si, es vigorosa. Es una mata. Lo bueno es que tenemos buena flor hasta arriba, mire. Se nota que va a ser un tomate, que este va a ser un tomate bueno. Porque no es una flor ya delgada. Despejemos un poco para mirar con la cámara los frutitos. Miren los frutos. Ahí con buen cierre. Gigante, eh. Es bonito, mire. Está salido. Tomate. Está espectacular. Harta carga. Como dice usted, tiene hartas flores. Como está el nido, eh. ¿Eh? Como está el nido, eh. ¿Eh? Como está el nido. ¿Y este campo cuántas plantas de colonos tiene? ¿Cuántas hectáreas? Son... Tenemos la mitad, parece. Ese también es colonos que está allá, pero... Vienen más chicas. Vienen más chicas. Vienen más chicas. Son como cien mil. Cin. Sí. No es menos. Lo sé a mi idea. ¿Qué me dice usted? Está excelente ¿Valió la pena ese brote? Mire Sí, porque una de las gracias que tiene es que no sufre fácilmente golpe de sol el tomate no es sensible al golpe Claro, igual la idea es que si se fija usted, la planta es vigorosa y cubre bien los frutos Sí